Hola niños, ¿cómo están? Espero que no estén cansados ni cansadas. Ya vamos a terminar. Esta es la última tarea del día. Y vamos a preparar el libro de matemáticas y luego ya les digo la página que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a conocer otro tema ya. Vamos a olvidarnos un poquitito de las fracciones, de los decimales. Y hoy jueves 1 de octubre vamos a iniciar, vamos a hablar sobre el tiempo. Páginas 138 y 139. Muy bien. Abrante a esa página para poder empezar. Tiempo. Días, meses y años. Todos conocemos este tema. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a observar y responder también. Dice así. El jueves 20 de abril. Nicolás tomó el calendario y marcó la fecha de su cumpleaños. Yo nací el 20 de noviembre de 2008, dice él. Bueno, para continuar nuestro trabajo nosotros vamos a detenernos hasta el 2017 por un ratito. ¿Por qué? Porque nuestro libro trae el calendario del año 2017. Entonces vamos a olvidarnos un ratito del 2018, del 2019 y el actual que es 2020. Vamos a detenernos al año 2017. Y dice así. Ahí él tiene marcado en el calendario su cumpleaños. Y acá dice, ¿sabías que? Un año es el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta alrededor del sol. Ahora vamos a responder a las preguntas donde dice, ¿cuántos años pasaron desde que nació Nicolás? El año 2017 pasaron 2017 menos 2008 es igual a 9 años. Bueno, ahí entonces él dice, yo nací el 20 de noviembre de 2008. Por eso nosotros restamos. 2017 estamos. Y le restamos 2008, sale 9 años. ¿Cuántos meses me faltan para el próximo cumpleaños de Nicolás? Faltan 7 meses. ¿Y cómo se sabe eso? Mirando el calendario. Todos, todas tenemos calendario en la casa. Y ustedes pueden observar, pueden contar, que no les va a mentir. El jueves 20 de abril Nicolás tomó el calendario, dice. Y marcó la fecha de su cumpleaños. Por eso él sabe con exactitud cuántos meses faltan para su próximo cumpleaños. ¿Entienden? Entonces, de vez en cuando ustedes deben observar un poco, trabajar un poco con el calendario. Muchas cosas van a aprender allí. Y a veces hay niños y niñas que no saben cuándo es su cumpleaños. ¿En qué mes cumpleaños? ¿Cuántos días falta para su cumpleaños? ¿Cuántos meses? Entonces el calendario les va a ayudar muchísimo. ¿A cuántos días equivale aproximadamente esa cantidad de meses? Equivale a 7 por 30. Es igual a 200 días aproximadamente. ¿Por qué nosotros hablamos de aproximadamente? Porque hay meses que no tienen 30 días. Hay meses que tienen solamente 30 días y otros que tienen o que llevan 31 días para terminar el mes. El mes de febrero, por ejemplo, tiene menos de 30 días. ¿Verdad? El mes de octubre que nosotros, ahora en nuestra actualidad, va a llegar o está llegando hoy, tiene 31 días. ¿Verdad? Por eso dice aproximadamente. Aprende. Aquí dice, un mes tiene aproximadamente 30 días. Por ejemplo, enero tiene 31 días. 30 días. Muy bien. Siguiente. Un año corresponde a un periodo de 12 meses o 365 días. Un año, entonces, corresponde a un periodo de 12 meses. Transcurrieron 12 meses o 365 días. Bueno. Y un año es el tiempo que tarda, la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. O bien 12 meses o 365 días. Ahí están las explicaciones, las conexiones, las explicaciones, las relaciones también. El ejercicio 1. Observa el calendario de la página anterior y responde. Van a continuar ustedes observando ese calendario que había allí en la siguiente hoja. ¿Verdad? Les va a ser muy útil. Después, cuando terminemos esta clase, este vídeo, ustedes pueden mirar y ahí van a descubrir muchas cosas. Miran el calendario de nuestra actualidad. Bueno. ¿Sabías que una década corresponde a 10 años? Una década es igual a 10 años. 1,5 décadas es igual a 15 años. Eso ustedes tienen que saberlo. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio A. ¿A cuántos meses equivale la mitad de un año? La mitad de un año equivale a 6 meses. ¿Por qué? Porque un año entero tiene 12 meses o 365 días. ¿Está? ¿Está? Bueno. Pasamos. B. ¿Cuántos años hay en total? ¿Cuántos años hay en total? En 2,5 décadas. Si yo digo 1 décadas, estoy hablando de 10 años. Si digo 2 décadas, hablo de 20 años. Y si digo 2,5, hablo de 25 años. Eso ustedes no tienen que olvidar. ¿Estamos? Siguiente. Siguiente. Lee cada situación y responde. Mi hermana Julieta llega del Reino Unido en 2 meses y medio. ¿Cuántos días faltan para verla? Ella llegó el día... O sea, ella llega del Reino Unido en 2 meses y medio. Entonces, atiendan muy bien. Hoy. Hoy. 20. ¿Verdad? Luego, ¿cuántos días van a faltar entonces? Contando del día 20, del día hoy. Ahí ustedes van a descubrir cuántos días exactamente, ¿verdad? En 2 meses y medio, dice. Entonces, van a darse cuenta de que 2 meses y medio equivale a 75 días. ¿Verdad? Bueno. 2 meses son 60. 2 meses son 60. Y medio es 15. Por eso es 75. Y les va a ayudar el calendario a contarlo. Ve, el entrenador de fútbol dijo que faltan 70 días para que comience el campeonato interescolar. ¿Cuántos meses y días quedan para entrenar? Ahí. Él dice que faltan 70 días. Ustedes recuerdan de que en un mes hay 30 días. ¿Verdad? Y en 2 son 60. Y ahí me dice 70. Quedan 10 días. ¿Verdad? Entonces, atiendan muy bien. Aquí hay un... Al mirar en la pantalla, dice. Quedan 2 meses y 10 días. Debe ser lo correcto. Por favor, no tengan en cuenta el error, sino que es lo que está correcto. Lo que debe ser correcto. El ejercicio C. Camila se irá de viaje en 3 meses. Entonces, ¿qué día podría viajar? Esa es la pregunta. Aquí nos da solamente que en 3 meses ella podría viajar. No nos da la fecha. Bueno, pero ella va a hoy. Vamos a tener en cuenta hoy. Hoy, 21 de septiembre, hasta el otro 21 de octubre, son 30 días. Siguiente. De 21 de octubre a 21 de noviembre, otros 30 días. ¿Verdad? Entonces, luego, dice, 2 meses recién tenemos. Ahora, el tercer mes, entonces, ella podría viajar el 21 de diciembre. Según el calendario que tenemos en la pantalla. ¿Ven cómo es útil el calendario? Entonces, yo quiero y les pido que se sienten después de esta tarea a meditar un poco con el calendario que hay por la pared de nuestra cocina. Generalmente tenemos el calendario en la cocina, por la heladera. Y van a aprender cosas muy lindas y sorprendentes. Yo les dejo que ustedes continúen practicando. Y cualquier consulta, estoy a las órdenes. Hasta mañana.